Ve a la Expo Trading 2020, el evento de trading más importante del año, con más de 1.200 participantes en cada edición. 12 reconocidos expertos te enseñarán sus mejores estrategias para triunfar en el desafiante mundo de los mercados financieros. Descubre sólidos sistemas de trading, aprende a diversificar tus inversiones, conoce sobre gestión del riesgo y muchos temas más que te llevarán un paso más adelante. En tu camino a convertirte en un trader profesional, participa en las sesiones online del 27 de abril al 6 de mayo, recibirás materiales educativos y podrás participar de sorteo, de cursos completos de trading y sesiones personalizadas. Todo con el auspicio de Londo Capital Group, el broker número uno del Reino Unido que ofrece seguridad total para sus clientes desde hace 25 años. Inscríbete gratis en www.eventosfinancieros.com Te esperamos.